El Valencia se clasificó con apuros, sufriendo para los octamos de final de la Copa del Rey. El equipo de Nuno Espíritu Santo empató ante el Rayo Vallecano a 4 en el partido de vuelta, e hizo valer el 2 a 1 del partido de Jeyden Vallecas. Un Valencia con novedades en el once inicial, pero con un buen puñado de jugadores que habitualmente son titulares, como Dani Parejo, que disponía de la primera oportunidad para el equipo Che. Un Valencia que muy pronto iba a marcar el primer gol del partido. Rodrigo disparaba contra el palo y el rechace llegaba Paco Alcácer, que a placer y a portería vacía marcaba el 1 a 0 en el minuto 8. Parecía en ese momento que el partido de vuelta en Mestalla iba a ser un puro trámite. Ahí viene el gol de Paco Alcácer, que ya había marcado en Vallecas en el partido de ida. Sin embargo, a raíz del gol del Valencia empezó a despertar el Rayo Vallecano. Un Rayo con una apuesta muy ofensiva y un Rayo con un buen puñado de jugadores formados en las inferiores del club. Jozabet marcaba el empate a 1. El lanzamiento de la falta y el buen remate de cabeza de Jozabet para batir a Joel. Pero ahí no iba a quedar la cosa para el Rayo Vallecano. Rechazo de Mustafi. La media vuelta y el golazo de Pozuelo. Uno de los hombres que fueron titulares en el equipo de Vallecas y que habitualmente no es titular. En la Liga BBVA, gran gol del ex del Swansea City y del ex del Real Betis Balompié. Una jugada un tanto emborrullada con ese rechace de Mustafi. Fíjense que buen control, que bien la media vuelta y perfecto el disparo de Pozuelo. Nada pudo hacer Joel para evitar el gol. Y antes del descanso iba a conseguir el Rayo Vallecano marcar el tercero. Lo iba a notar Jonathan Pereira, aunque en esta ocasión el gol de Pereira lo anulaba el colegiado por posible fuera de juego. Un fuera de juego que parece que no existe. Ahí la reacción de Jonathan Pereira, que sí iba a marcar antes de llegar al descanso en esta jugada. El balón suelto, el mano a mano y el gol de Jonathan Pereira. Su disparo golpeando el poste y hacia adentro era el minuto 38. Había conseguido darle la vuelta al partido el conjunto de Paco Gémez, que con el 1 a 3 se metía en los octavos de final. Un gol en el que puede haber fuera de juego de Jonathan Pereira. Ahí viene la jugada repetida. Y la finalización de Pereira. Con 1 a 3 se llegaba al descanso. Hizo un triple cambio en uno. Y los cambios dieron resultados casi inmediatos, porque a los 40 segundos el Valencia marcaba el 2 a 3. Jugada de Negredo, que acababa de entrar. Centro para Piatti, que acababa de entrar. Y su disparo lo acababa metiendo dentro de su propia portería Morcillo. Ahí ve la acción repetida. Sin embargo, el rayo iba a replicar a ese gol de Morcillo en propia portería con el 2 a 4. La jugada, la maniobra para ese centro. Y el remate de primeras, tal y como llegaba el balón de Adrián Embarba para el 2 a 4. Quedaba menos de media hora. Y el Valencia tenía que marcar dos goles si quería pasar a octavos de final. Ahí ve la acción repetida. El centro de Jonathan Pereira y el disparo de Embarba. Y los iba a conseguir el equipo del 1. Rodrigo pase hacia atrás. El disparo de Rodrigo de Pol contra el poste. Y el rechazo lo empujaba Paco Alcácer. En el 3 a 4. De nuevo haciendo daño, entrando por el carril derecho. El Valencia. Valencia tiene esta acción. Y va a conseguir marcar el 4 a 4 definitivo. Gol de Rodrigo Moreno. Gol muy discutido. Porque los jugadores del Rayo Vallecano pidieron falta a Cristian Álvarez. En ese choque con Skodra Mustafi. La dedicó el colegiado que dejó seguir la jugada. Para que pusiera punto y final a la acción. De esa manera Rodrigo Moreno. En el 4 a 4 que le daba la clasificación. Un Rodrigo que no iba a acabar el partido. Porque en esa acción le iba a mostrar el colegiado cartulina roja directa. Por una patada a Morcillo. Ahí lo ven. La roja para Rodrigo. Que dejaba su equipo con 1 menos. Y la repetición en la que se ve la patada del jugador del Valencia. Y va a reclamar el penante y Raúl Baena. En esa acción con Rubén Bezo. Nada, ahí va a pitar el árbitro. Ahí ven. La repetición de la jugada. Un rayo que lo iba a intentar hasta el final. Y que iba a disponer de alguna oportunidad para haber marcado el quinto. Y haber conseguido la clasificación. Al final, en Mestalla. Empate a 4 clasificado. El Valencia para los octavos de final de la Copa del Rey. El Valencia para los octavos de finales. Gracias.